Soy Lorena Cosva, soy fotógrafa de Zaragoza y el año pasado tuve la suerte de ser una de las participantes en la primera edición del The Last Fest. Para que este año el festival siga adelante y que cada vez sea más grande, que es lo que merece, os invito a que participéis en el goteo que se ha organizado, ya que este año se va a hacer a partir de nuestra colaboración. Yo ya he colaborado porque quiero que siga adelante y creo que es necesarísimo, así que os invito a hacerlo también. Gracias.